¿Qué significa la parábola de las bodas? No se someten a una vida de obediencia. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama presunción. Creer que Dios tiene que aceptarnos de cualquier manera. Creer que Dios tiene que resolver nuestro problema de cualquier forma. Y que Dios tiene que comprender de cualquier forma lo que nosotros somos o hacemos. Todo lo que tiene que hacer Dios es para la persona. Pero la persona no asume ningún compromiso. Es solo Dios que cumple su parte. En el caso del hombre de la parábola, él ni siquiera quiso vestir la ropa que había recibido de gracia. Era un regalo. Con esa actitud, él estaba diciendo, nadie manda en mí. Yo soy mi propio rey y yo me comporto como yo quiero. Él no entendió que quien acepta estar en el reino de Dios necesita comportarse como el rey exige. Además, la ropa significa la justicia de Cristo, sin lo cual nadie recibirá la salvación. Dios quiere salvar a todos. Pero el verso 14 dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La oportunidad de salvación es para todos. Pero quien quiere ser salvo necesita permitir que Dios trabaje en su corazón para que viva a la altura de las exigencias de Dios. Dios nos salva, pero Él quiere ver transformación en nuestra vida. Lo más importante es que la persona necesita recibir la justicia de Cristo para tener la oportunidad de la redención. ¿Y tú? ¿Ya aceptaste a Jesús como tu salvador personal? ¿Ya aceptaste la redención que Él ofrece en tu favor? Piensa en eso. Bendiciones en este día. ¡Gracias! ¡Gracias!